Pues mira, nos habíamos fabulado mucho, porque los meses de investigación dieron para mucho. Cuando hablo de fantasear me refiero a imaginar cómo podíamos llegar a él, cómo podía ser el mecanismo, cómo se podía encontrar, qué personas nos podíamos encontrar. Porque por mucho que queramos buscar situaciones similares para poder ver en qué condiciones podía estar, no teníamos casuística para ver y para saber cómo podía estar una persona en esas condiciones. Incluso en el peor de los escenarios sobre encontrarnos a José Antonio vivo, la peor de las imágenes que podíamos imaginar se quedó lejos de ver verdaderamente a una persona absolutamente maltrecha, debilitada. Bueno, fue una imagen, pues yo creo que a los muchos guardias civiles que estaban esa noche allí, no se les borrará de la cabeza nunca en la vida.